Baby, yo sé que tú me quieres ver No quieres que sepa, pero yo ya lo sé Dime pa' qué es como ya cuando estés Yeah, yeah Bum, ba-da-bum, ba-da-bum What you wanna see or you wanna dance it I don't know anyone who dance like you Yeah, bum, ba-da-bum, ba-da-bum Yeah, bum, ba-da-bum, ba-da-bum What you wanna see or you wanna dance it I don't know anyone who dance like you Yeah, bum, ba-da-bum, ba-da-bum In the body, dale, dale, dale If you want to dance, just dale But I won't fall in, fall in, fall in Bum, ba-da-bum, ba-da-bum Baby, yo sé que tú me quieres ver No quieres que sepa, pero yo ya lo sé Dime pa' qué es como ya cuando estés